Voy a tener el placer de presentarle a nuestra nueva consultora de servicios académicos del consorcio HEDS antes de continuar con nuestro segundo recurso en la mañana. Ella es la doctora Rosa Ojeda. Déjenme primero compartir unos datos biográficos en summary porque es bastante lejito y este es un extracto. La doctora Ojeda es catedrática jubilada de la Universidad del Sagrado Corazón, donde inició en el año 1974. Ella completó su grado de doctorado en la Universidad de Purdue en Indiana en el 1984 en el área de investigación y desarrollo instruccional. Además posee una maestría en psicología en educación de la Universidad de Columbia, Teachers College en Nueva York. Su grado de bachillerato en psicología y sociología lo obtuvo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A pesar de que toda su experiencia académica la ha dedicado a la enseñanza en un nivel universitario, especialmente en el nivel de estudios graduados, todos sus estudios de grados escolares los hizo en el sistema de la escuela pública de Puerto Rico, lo que la inspira a dedicarse a la optimización de los procesos educativos en los ambientes escolares y universitarios, con énfasis en cómo la tecnología puede contribuir a la transformación positiva en estos procesos. La doctora Ojeda se ha destacado también como consultora en evaluación de programas educativos, diseño de programas, diseñadora instruccional, desarrollo de pruebas y sistemas de auditoría programática. Presidió también el Comité de Competencias Profesionales para el primer examen de certificación de maestros administrado por el College Board de Puerto Rico y ha desarrollado diseños instruccionales e investigación para la industria. Sus intereses investigativos se orientan hacia el estudio de los procesos cognitivos mediados por tecnologías y el estudio de las interacciones entre los contextos auténticos, la solución de problemas y el aprendizaje en los ambientes virtuales. Definitivamente entendemos que HEDS hizo una excelente selección, ya que todo el expertise y el peritaje que posee, la experiencia que posee la doctora Ojeda está muy alineada con nuestra misión de servir a las instituciones integrando la tecnología en la educación, ¿verdad? Así que la voy a dejar con ella para que la conozcan. Ella va a estar con nosotros, ellas pueden comunicarse a través de... Pronto va a salir la noticia de su nombramiento y van a tener la información en contacto, pero por ahora pueden, si les interesa comunicarse con ella directamente, pueden hacerlo a través de nuestra oficina. Rosa, unas palabritas cortas, si bien cortas. ¿Qué es la misión? Muy buenos días y muchísimas gracias. Yo lamento haber llegado un poquito tarde, pero yo los estaba esperando a todos ustedes allá en la Universidad Interamericana desde las 9, desde las 9, menos 10. Así que, y esta es mi segunda vez en las oficinas centrales de la Inter. La primera fue con un comité de tesis y nos perdimos igualmente todos los miembros de aquel comité de tesis. Así que, pues nada, les pido las excusas por haber llegado tarde, pero cuenten conmigo. Voy a estar apoyando las iniciativas de GEDS. Ya estoy en el retiro, la jubilación, y ellos me han sacado de estar contando las piedrecitas del techo para que entonces por lo menos me activaran algo. Y gracias, pues, aquí hay caras muy apreciadas, muy conocidas, de muchísimos años juntos. Así que espero que nos continuemos comunicando y viéndonos. Estoy a sus órdenes. Bye, bye.